La creación te adora a Dios En unidad cantamos hoy Tan granioso eres Señor En tu palabra hay libertad Brillas en la oscuridad Eres la llama Que enciende nuestro interior Eres la luz Somos reflejos del perfecto amor Eres el fuego Que está viviendo nuestro ser Y brillaremos con tu luz Jesús La creación te adora a Dios En unidad cantamos hoy Tan granioso eres Señor En tu palabra hay libertad Brillas en la oscuridad Eres la llama Que enciende nuestro interior Eres la luz Somos reflejos del perfecto amor Eres el fuego Que está viviendo nuestro ser Y brillaremos con tu luz Jesús Y brillaremos con tu luz Jesús Vivimos por tu amor Tu voz Tu voz Seguimos Dios Dios Eres la llama Que enciende nuestro interior Eres la luz Eres la luz Somos reflejos del perfecto amor Eres el fuego Que enciende nuestro interior Que está viviendo nuestro ser Y brillaremos con tu luz Jesús 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 Y brillaremos con tu luz Jesús